¡Ja! ¡Un poco de polvo dorado mágico! ¡Una gota de leche, hecho de nueces del bosque! ¡Y la comida más poderosa del mundo! ¡Un chevo ardiente, hecho polvo! ¡Mu-ha-ha-ha! Amigo, eso es solo macarrones con queso instantáneo. ¡No, no lo es! ¡No conoces los poderes del caldero! Y ahora, ¡despierto el espíritu delicioso y picante de los macarrones con queso! ¡Cooper! ¡Ay, Dios mío, Parker, olvidé su nombre! ¡Dios mío, es tan embarazoso! ¡Esto es muy embarazoso, Parker! ¡Roo! ¡Soy yo, Gooberus Macdubruce! ¡El portador de Brie! ¡El fundidor de mozzarella! Oye, ¿puedo tener uno de esos chivos? Oye, amigo, mira este hermoso video que escogí especialmente para ti.